Tomoe, se perdió el día domingo 29 de septiembre a horas de las 5 de la tarde. Él salía de su casa por inmediaciones de la zona Munaypata. Responde al nombre de Tomoe. Si alguien lo encuentra o tiene alguna referencia, por favor comuníquese a los números que aparecen en la pantalla. 69 89 80 86